DOG LIFE Pura droga sin cortar rap Para gente loca Oca Espera la ronda hasta que toca Negros de grandes ligas como Pogba Relajado fumando cheese en un sillón confortable Mientras preparo otro Rick chequeando el fútbol por cable Sueños son alcanzables Mas cuando esto te sale Fácil sin calcularlo Me merezco a mi Scarlett Johansson Un paso un falso Te deja descalzo Manito porta de manso Los monos se ponen guasos Cachetazo Esquivar los balazos Partir tu manda tiene engajos Sin pedirse el paso Dios me ama creo que no me hace falta na' Tal vez un par de miles Mierda material ama Hay pa' fumar Pa' cenar Hay pa' coronar Una morocha divina De cuerpo natural Solo quiero un guita Solo quiero un guita Enrolo otro guita Si dejo ir la mala energía Hoy el cerdo apague Ahora me siento bien Solo quiero un guita Enrolo otro guita Si dejo ir la mala energía Hoy el cerdo apague Hoy el cerdo apague Ahora me siento bien Y que tanto no me importa si están señalando A mi mambo letras como el de tres conectando Estoy buscando la maneta de salir del fango Mientras estás hablando Tu bich una luz está mamando Get the fuck d'up Shit my mother wall is poor Be right up bro Alte dados con los drog Put a smoke hoe I bait put a smoke hoe Put a flow hoe Solo tengo flow hoe Get the fuck d'up Shit my mother wall is poor Be right up bro Alte dados con los drog Put a smoke hoe I bait put a smoke hoe Put a flow hoe Solo tengo flow hoe Dicisco Horrible Seguir Esos Un Un Seguir